Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día. En Segundos Afuera. Recibimos en la mesa de trabajo al señor Pacho Armanelli para presentarle el tema del día. Pacho querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, le vamos a dar un poco de continuidad a lo que ya estábamos hablando en el pase, ¿no? En el pase llegamos a contarle a la gente, le cuento por ahí a los que se sumaron después. Un poco acerca de la inflación, que se dio el dato el día viernes. Medio como que uno se queda atragantado cuando lo dan el viernes a la tarde porque no te da para hablar, ¿viste? Exactamente, entonces hoy lo retomamos el lunes en el pase, hablábamos un poco del índice de inflación, 7,7% dio en el mes de marzo, trepó por encima del 20%, 21,7% en el primer trimestre del año y 104,3% el anualizado. Eso por un lado, y por otro lado la visita de Sergio Massa a Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Secretaría de Estado, con la Subsecretaría de Estado de Norteamérica y préstamos que obtuvo y la posibilidad de renegociar, si se quiere, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el pase llegamos hasta un punto en el que dijimos, bueno, hasta acá más o menos podemos explicar, pero a partir de acá necesitamos hablar con un especialista y está conectada en la línea telefónica Lara López Calvo, licenciada en Economía, economista de América, de Radio Rivadavia y de Metro, entre otros medios. Me encanta porque se lo quiso explicar a Laje hoy a la mañana, la estaba viendo a Lara. Qué difícil en algunos minutos de tele tratar de explicar todo este embrollo, ¿no? Claro, es la verdad que se hace muy extenso, pero bueno, vamos a ver qué nos puede explicar ella en el día de hoy. Lara, bienvenida al aire de Estación Cadosa en Necochea. Pacho, Raúl, Adri, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Pacho? Equipo, muy buen día, gracias por la invitación. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, como verás, estamos ahí muy interesados en saber qué pasa. Resolvénos el mundo en tres minutos, como haces a la mañana, Lara. Bueno, es un desafío. Lo que estamos viendo es una gran aceleración de la inflación. Marzo es un mes estacionalmente alto, pero ya, fíjense, pasamos de 6,6 a 7,7. Estamos viendo que la inflación va subiendo escalones cada vez más alto. Pegas altos cada vez más altos y eso habla de una aceleración y una inercia alta para abril que ya se está esperando que cierre sin dudas por encima del 6%. Una de las pautas que está marcando que la inflación de este mes va a ser superior al 6% y probablemente alcance el 7% tiene que ver con la inflación de alimentos, ¿no? Que ya ronda por encima del 5% tan solo en estos días del mes de abril. ¿Cuáles son las causas por las que se da semejante inflación de alimentos en este momento en el país? Cuando el resto del mundo, estaba leyendo por ejemplo ayer, hay una deflación en el precio de los alimentos de hasta el 20%. En Argentina no para de crecer. Bueno, lo que vos marcás es importantísimo porque el primer tuit de Cerrut y la vocera del gobierno para explicar la inflación dice que es impacto de la sequía. Estamos viendo en todo el mundo que está bajando la inflación. Argentina en marzo tuvo casi el doble de inflación que Venezuela y obviamente muy por encima que toda la región. Entonces claramente lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con una condición de raíz que tiene nuestro país y tiene mucho que ver con el déficit fiscal y la emisión monetaria que estamos teniendo, además de un montón de rigideces estructurales que tenemos que son un poco más profundas. Ahora, ¿qué está pasando en alimentos en abril? ¿Qué es lo que tenemos que ver con la inercia inflacionaria? ¿Qué es la inercia? Lo tenemos que pensar como el motor de un auto. Cuando un auto viene muy acelerado, vos no lo podés frenar de una porque eso te haría un golpazo bastante fuerte. En general lo tenés que frenar de a poco. Y los alimentos como huevos, carnes, algunas verduras estacionales que aumentan mucho, un mes como sucedió en marzo que estuvo por encima del 9% la inflación de alimentos, eso te hace que muchos otros alimentos tengan que recuperar esa suba en abril. Y esa es la inercia a la que hablamos los economistas. Por eso después de un 7-7 de inflación en marzo, es muy difícil que la de abril quede por debajo del 6. Y eso ya nos está dando una inflación en el primer cuatrimestre por encima del 28%, en 4 meses. Lara, ¿sabés que estaba leyendo un poco a Matías Tomolini, el secretario de Comercio, que bueno, también en consonancia con lo que se ha dicho desde el Ministerio de Economía, hablaba, decía, bueno, la sequía, la ola de calor y la gripe aviar. Digamos, como que cada vez vamos encontrando como más argumentos a lo que es el incremento. Él le aduce que de este 7,7%, el 2,1% es en referencia a esto, a la sequía, a la ola de calor y la gripe aviar. Digo, si yo en una mesa de café, porque no soy economista, pero tengo una teoría que es que hasta que no se achique el gasto público, digamos, hasta que el Estado no deje de gastar más de lo que produce, no se va a terminar la inflación porque la emisión monetaria es necesaria. ¿Estoy muy errado en mi concepción? No, para nada estás errado. La confianza en una moneda tiene mucho que ver con la credibilidad de las medidas que uno anuncia. Hoy, ninguna gente de la economía es tonta y nadie quiere quedarse con los pesos con esta inflación. Entonces, lo que vos haces es sacártelos de encima. Si yo tengo dos manzanas en mi economía y todo el mundo va a comprar manzanas porque nos queremos sacar los pesos de encima, el productor en un momento no va a poder aumentar rápidamente la producción de manzanas y eso va a hacer que aumenten los precios. Lo mismo pasa cuando yo tiro y tiro billetes a la calle. ¿Por qué tiro billetes a la calle? Porque tengo que financiar un rojo fiscal que tengo y nadie me quiere dar un préstamo porque Argentina tiene una historia, ya la conocemos, muy desfolteadora. Entonces, hoy no tenemos acceso al crédito. Tenemos un gran rojo fiscal, la única forma que tenemos de financiarlo es con emisión. Eso hace que haya muchos más pesos en la calle, la misma cantidad de productos porque no podés aumentar rápidamente la producción y eso de manual, de libro, te genera inflación. Entonces, hasta que no lo aceptemos y recortemos ese gasto público, no va a haber forma de que baje la inflación y aunque esto es medio técnico, la gente en la calle lo sabe. Entonces, hasta que no haya señales concretas de un cambio, no va a bajar la inflación más allá de que hagamos un control de precios, que haya siete cortes de cambio un poco más económicos que después te cuesta encontrarlos o que no llegan a todo el país. Esas son medidas. Es como tomarte un ibuprofeno. Puede ayudar un poquito, pero no va a solucionar el problema. Es paliativo, claro. Imagino, nombraste recién al pasar, Lara, dijiste de manual, de libro. Imagino que la Argentina hoy debe ser un caso de estudio para el mundo, ¿no? Digo, en el mundo de los economistas, ¿no hay mejor caso que ver la catástrofe que está sucediendo en Argentina con la inflación? Bueno, no sé si mejor, pero yo soy docente en la Facultad de Macroeconomía y es increíble ver con el nivel de conocimiento que llegan los alumnos. Es la primera vez que se habla, por ejemplo, de inflación en la facultad y ya todos están avanzadísimos. Cuando empezás a explicar los primeros temas, todos quieren ir a Lely, Caleta, y eso en realidad no está tan bueno. Cuando en la casa se habla de temas tan complejos, es porque hay una preocupación que no debería ser así. Un médico, un psicólogo, debería poder ocupar su mente y su tiempo libre en ocio, en ir al cine, y acá en Argentina generalmente debes estar preocupado por cómo cuidar tus pesos. ¿Y hay algún ejemplo, Lara, que nos pueda sacar de esta cuestión? Digo, ¿sucedió en alguna parte del mundo que hayan encontrado? El caso griego, por ejemplo. Claro, ¿alguna solución a esta inflación? El caso portugués. Sí, sí, hay muchísimos ejemplos. Tenés el ejemplo de Israel, tenés un ejemplo de Brasil cuando tuvo hiper, mismo caso de Chile. Digo, para tomar ejemplos cercanos, y no irnos a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que también tuvo una gran hiperinflación. Miren, hay muchas cosas que tienen todos los planes en común, sin irnos al detalle, que tiene que ver primero con dar confianza a tu moneda. ¿Cómo lo lográs recortando la emisión monetaria? Y eso lo recortás ajustando el gasto público. Y después, Argentina también tiene que acompañar con otra serie de medidas, como independencia del Banco Central, que es un poco más teórica, pero es importantísimo que no dependa del poder de turno la política monetaria. No puede ser que cuando vos necesitás un poco de asistencia, el Banco Central pueda emitir lo que sea. Tiene que ser independiente la política monetaria, que es lo que decide la tasa de interés, y toda la política respecto a la moneda. Con esas dos medidas ya da bastante tranquilidad. Y se habla también de una serie de reformas laborales, impositivas, que acompañen. Hoy una pyme tiene 106% de presión fiscal, dicho por el Banco Mundial. Es imposible generar trabajo y producción con esa presión fiscal, que se explica también por un gasto público incontrolado. Claro. Te llevo por otro lado, por un momento, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, que viene de estar en los Estados Unidos, que anuncia que consiguió varios préstamos que suman entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, y que además parece que abrió la posibilidad de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, yo te diría más que los préstamos volvió a aproximadamente con 2.000 millones de dólares. El tema es que son préstamos focalizados, digamos algunos para vivienda, para salud, más que ponernos contentos por eso, que no es una gran solución. Sí, hoy se anunció el dictamen favorable de la UBA respecto al canje de bonos. Eso sí le va a dar un poco de poder de fuego al Ministerio de Economía para intervenir en el dólar MEP, el dólar financiero. Pero volviendo un poco a lo de masa, yo creo que la noticia más importante es flexibilizar la meta de déficit fiscal. A ver, ¿por qué importante? Que el fondo te la flexibilice, quiere decir que Argentina la va a poder cumplir este año y no se rompe el acuerdo. Ahora, si vamos un paso más, no es tan positivo para Argentina, porque quiere decir que el déficit, en vez de ser de 1,9%, como nos estaba imponiendo el Fondo Monetario, va a ser mayor el déficit fiscal y por lo tanto, quien venga después del 11 de diciembre va a tener un problema un poco más grande para corregir. Va a tener un déficit fiscal más alto. Algunos hablan que puede llegar a ser hasta el 3% del PBI. Hace una diferencia bastante grande entre el 1,9% y el 3%. Claro, en gran parte se explica porque por el impacto de la sequía o se cayeron mucho las exportaciones, las retenciones, entonces la recaudación cayó muchísimo. Con ese argumento fueron a negociar una flexibilización de la meta. Claro, el reconocimiento por parte del Fondo Monetario Internacional de esta situación, ¿no es como un dato interesante? Es como que el fondo supuestamente nunca reconocía nada y ahora como que dijo, ah, bueno, ok, esto sí es algo importante y por eso te iba a permitir cierto margen. ¿Eso es relevante o no? Sí, sin duda. Digamos, esta gestión está teniendo muy buena relación con el fondo. Yo creo que eso hay que destacarlo. En algún momento, en la propia interna del gobierno decían que tenemos que destruir, que va a ser uno nuevo. Yo creo que el camino nunca es destruir, sino construir y negociar. Así que esta gestión, siempre que va a negocia y consigue cosas, el tema es, y el fondo pudo entender que es una sequía histórica, que no depende, digamos, de quién esté al frente del Ministerio de Economía, el tema es, si siempre vamos a ir a pedir, en vez de aprobar con siete, aprobar con seis, que es un poco lo que contigo Sergio, en vez de ponernos a estudiar y algún día reducir ese déficit fiscal. Lara, cierro por mi parte con esta pregunta. Se habla, y lo mencionaste también en alguna de tus respuestas, el tema de la palabra default. ¿Qué pasaría en el lenguaje cotidiano urbano si la Argentina defaultea? ¿Cuáles son los peligros? A ver, ¿mejoraría la cuestión económica del día a día o no? Más allá de la imagen magra que podría dar la Argentina hacia la afuera. ¿Qué pasa con eso? Hay muchos que dicen, bueno, puede ser un quibre para la economía, algunos lo ven con buenos ojos, aunque es un gran problema, y otros dicen, no, por favor, el default no, que sería un problema casi sin soluciones. Mirá, un país tiene deuda en pesos y deuda en dólares, vos podés tener default en pesos o default en dólares. Un default en pesos es muy difícil que ocurra de la deuda, los bonos, las letras que están emitidos en pesos, porque en todo caso el Banco Central emite y te los paga devaluados. Un default en dólares, el principal riesgo que tiene es que a vos te cierran las puertas de todos los mercados a nivel internacional y no te podés endeudar. El tema es que Argentina tiene tan mala historia crediticia como cualquiera de nosotros y muchas veces no fue pagando sus créditos, que ya tiene esas puertas del mundo cerradas. Entonces, aunque sea duro decir esto, no cambiaría tanto la situación del país, porque hoy ya tenemos las puertas del mundo cerradas y es muy difícil que nuestro país consiga un crédito. Uno de los indicadores, que a veces parece medio abstracto, de eso es el riesgo país. El riesgo país te indica la tasa de interés en dólares que tiene que ofrecer tu país para que sea rentable e ir a invertir. Y hoy nosotros tenemos que ofrecer casi un 30% de tasa de interés en dólares encima de lo que pagan los bonos soberanos para que sea interesante venir a un diri plata a nuestro país por lo riesgoso que es. Entonces, hoy la verdad que ya estamos bastante afuera del mundo y esto nos alejaría un poco más, pero no cambiaría rotundamente la situación. ¿Y en la economía interna puede llegar a cambiar algo? ¿Nos puede favorecer, digo, al ciudadano común? No, tampoco. No, nunca va a ser una buena noticia que defaultee favorecer, no. Ok. Ok, yo para cerrar, está claro que al actual gobierno le cuesta un montón manejar el tema inflacionario. Ahora, vos tenés la oportunidad de dialogar con mucha gente, entiendo que hoy dialogaste con Javier Milea y entre muchos otros. ¿Ves que las otras propuestas políticas que están rondando por ahí tengan alguna, no te digo fórmula, pero algo que vos digas, ah, bueno, ok, acá puede ser que más o menos lo puedan acomodar a futuro o ves que no hay respuesta en eso? Yo creo que es muy importante, digamos, se le va a hacer mucho más fácil a una persona con consenso que pueda dialogar que una persona que venga con la idea de destruir, creo que eso es muy normal en nuestro país, siempre destruir lo que se hizo en los cuatro años anteriores y eso creo que en algún momento vamos a tener que cambiarlo, tiene mucho que ver con la grieta y después sí, creo que se están estudiando bastantes casos y modelos que funcionaron en el mundo, también, acordate lo que yo te dije hace un rato, es de libro lo que le está pasando a Argentina, digamos, si emitís lo que Argentina emite, si tenés el déficit fiscal que Argentina tiene, si vivís desfalqueando tu deuda, es de manual que te va a terminar pasando el 104% de inflación que tenemos hoy, entonces eso te hace que también siguiendo ciertas recetas que están en los libros mejore la situación, estamos tan mal, por así decirlo, que se sabe cómo mejorar medianamente esta situación, el tema es que pueda hacerlo quien esté en su momento en el gobierno y una propuesta que suena con leyes, las leyes en general te ayudan a tener credibilidad porque no solo es un plan que dice un ministro de economía sino que está pactado en leyes, así que yo creo que eso también es para prestar atención, la convertibilidad fue una ley y eso le dio bastante credibilidad. Lara, te agradecemos el contacto, te tenemos ahí en cuenta para explicaciones como esta que nos has dado, la verdad que te agradecemos, gracias por el contacto en este mediodía. Un placer, muchas gracias a ustedes por el llamado. Lara López Calvo es licenciada en Economía, economista en América Televisión, la pueden ver en BDA todas las mañanas, en Radio Rivadavia, en Radio Metro, bueno, charlando un poco con nosotros en este tema del día. Me quedo con lo último acerca del consenso, hay políticos que trabajan en pos de obtener el consenso y eso como base para poder hacer modificaciones sustanciales para poder avanzar hacia el futuro y otros que intentan ir por romper todo, me parece que la última respuesta en ese sentido nos dio la pauta de por dónde se podría llegar a encontrar alguna solución. Gracias Pacho. Un gusto.